Estamos en la feria de gráfica frente al stand de la cooperativa de impresores de Bogotá, en la cual soy su presidente. Mi nombre es James Rubio Soto y estamos mostrando en nuestro stand la vinculación que nuestros asociados que son empresarios de la industria de la comunicación gráfica tienen con la economía circular. Pueden apreciar que el stand ha sido decorado totalmente con cartón con la idea de que esto nos muestra que nosotros podemos trabajar con materiales reciclados a partir de las materias primas con las que nosotros trabajamos. Igualmente pueden apreciar algunos usos del papel que no son los industriales pero que nos permiten tener la visión de que el papel sigue siendo importante en nuestras vidas. Al fondo pueden ver un trabajo de una artista llamada Diana Gamboa que muestra trabajos de origami. A mi espalda pueden apreciar toda la formación del stand de la cooperativa de impresores y como les explicaba nos dedicamos a nuestros asociados que somos cerca de 100 empresas de Bogotá. Nos dedicamos a la venta de papel, a la venta de insumos, a la venta de tintas y muy especialmente a darle nuevas soluciones a la industria en el sentido del manejo de los desperdicios, en los residuos, de manera tal que nos consideramos muy responsables con el medio ambiente y pensamos que el futuro de nuestra función está relacionada abiertamente con la economía circular. Nuestra cooperativa está a la disposición de toda la industria de la comunicación gráfica y desde ahí podemos asesorarlos en temas que tengan que ver tanto con el funcionamiento de las empresas como con la disposición de esos residuos.